Se acabarán los bollos, mi compay Se acabarán los bollos, mi compay Del paisaje de mi Cuba los bollos ya se van Y los que quedan que poco, que poco les queda ya Y los que quedan que poco, que poco les queda ya Se acabarán los bollos, mi compay Se acabarán los bollos, mi compay Seguirá lo campesino más bonito usted verá En pueblos y apartamentos, tremenda preciosidad En pueblos y apartamentos, tremenda preciosidad Se acabarán los bollos, mi compay Se acabarán los bollos, mi compay Así cuando vengo a peque más alegre sonará Y el sombón tú no se siente más sabroso pa' bailar Ya el sombón tú no se siente más sabroso pa' bailar Se acabarán los bollos, mi compay Se acabarán los bollos, mi compay Se acabarán los bollos, mi compay La tabla iguana de palma será para otra cuestión La tabla iguana de palma será para otra cuestión Porque para las viviendas es la prefabricación Se acabarán los bollos, mi compay Se acabarán los bollos, mi compay La tabla iguana de palma será para otra cuestión La tabla iguana de palma será para otra cuestión Se acabarán los bollos, mi compay Con la microbrigada, mi compay De la construcción, mi compay Con cruz trabajo, mi compay Una vivienda, mi compay Un apartamento, mi compay Para cada familia, mi compay En la sierra maestra, mi compay En toda Cuba, mi compay Se acabarán los bollos, mi compay Con mucho trabajo, mi compay Con la microbrigada, mi compay De la construcción, mi compay Quedará algún bollo, mi compay Para un museo, mi compay En la sierra maestra, mi compay Con la microbrigada, mi compay De la construcción, mi compay Se acabarán los bollos, 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 mi compay Mi compay